Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Por fin se han acabado las obras en mi casa y puedo empezar a subir contenido interesante, como por ejemplo el vídeo de Kratos en Bloodborne, que se publicará este finde. Hoy os traigo otra vez a este elemento, Nick Kyrgios, que no descansa ni un momento, y como siempre nos muestra lo mierda que es, y lo peor, deja fatal a sus educadores, pues parece que se desentendieron pronto de él. Bueno, ¿qué ha hecho esta vez? Pues lo de siempre, faltadas y más faltadas, pero antes de comentarlas quiero preguntaros si os gustaría ver un vídeo hablando sobre la ATP, su sistema de penalización, sanciones económicas y de cómo podría actualizarse a mejor, ya que las sanciones son insignificantes. Os dejo en la parte superior derecha de la pantalla una encuesta para que votéis. Si veo que tiene muchos votos, es más que probable que tengáis el vídeo este finde. Ah, y recuerda suscribirte a este canal, ahora más que nunca, pues vuelvo a la carga con muchísimos vídeos, que de seguro te encantarán. Bueno, ahora que ya estás suscrito, o eso espero, vamos con Kyrgios. Este mes se disputaban varios partidos de pista dura, pues estamos ya en la temporada del US Open. Y bueno, en el primer Master 1000 fue el de Montreal, que lo ganó Nadal, manteniendo así su reinado, y donde este no volverá a jugar más hasta el Gran Slam de Norteamérica. Ahora, en el Master 1000 de Cincinnati, Kyrgios en la ronda 32 perdió contra Kachanov, pero, como no, antes tuvo que mentir al juez, diciendo que se iba al baño cuando en realidad se fue a romper dos raquetas. No sé, ¿le da vergüenza acaso que le vean? Creo que le debería dar más vergüenza el mentir, el insultar y el hablar mal de los demás, pues Nick escupió antes de negarse a darle la mano al juez de silla. Además, parece que le gusta vacilar, pues a principio de mes tiró una botella de agua a la silla del juez, para después excusarse de que se le había caído. En fin, algo lamentable que debe ser erradicado de este y de todos los deportes, y un warning o una multa de 100.000 euros no supone nada para estos jugadores, supondría algo para mí, que apenas tengo dinero, pero para Kyrgios, es un chiste. En fin, este vídeo era más para atraer visitas y con ello informar de que he vuelto. Por cierto, hace un par de horas subí un vídeo de Minecraft sobre el mapa de Skyblock que estoy haciendo. Te dejo el link por aquí. Y recuerda votar en la encuesta, además de apoyar este vídeo con un buen like, que además de ayudarme, también me da motivación para subir más vídeos. Muchas gracias por verlo, un saludo y hasta más ver. Adiós. ¡Ostras chavales! ¿Pero qué es eso? ¡Ostras chavales! ¡Ostras chavales! ¡Ostras chavales! ¡Gracias!